el presidente de la república democrática del congo exige la salida de los soldados de la ono hubo una ligera manifestación en este país hubo un enfrentamiento con un grupo militar y rápidamente las fuerzas de la paz de la onu llegaron entraron a esta república democrática del congo para supuestamente apoyarlos pero como realmente nunca llegan a ayudar esta república popular de el congo exigió a las fuerzas de la paz de la onu que comiencen su retirada de forma gradual sin ningún problema que salgan de este país a partir de finales de este año en su intervención en la asamblea general de la organización félix si se que di destacó su incapacidad para oponerse a las rebeliones y los conflictos armados en este país que la onu siempre está presente cuando ni siquiera ni siquiera lo están llamando y es por eso que tras su fracaso se le pide muy amablemente a esta comisión de la paz de las naciones unidas en la república democrática del congo la famosa monusco que abandonen por favor esta nación esta petición fue realizada por el presidente de este país durante su discurso el presidente de esta república democrática recalcó que desafortunadamente las misiones de mantenimiento de la paz desplegadas durante 45 años en esta república democrática del congo no lograron enfrentar las insurgencias y los conflictos armados mucho menos proteger a la población civil es ilusorio contraproducente mantener a la monusco en nombre del restablecimiento y la estabilidad de la paz porque no ha funcionado ni funcionará actualmente dijo ha llegado el momento de que la república democrática del congo tome pleno control de su destino y que se convierta en el actor principal de su estabilidad porque prácticamente la onu no hizo nada por ellos eeuu no hizo nada por ellos ninguna nación ha hecho nada por ellos mucho menos sus organismos internacionales es por eso que dijo que la retirada gradual de la monusco es un paso necesario para consolidar los avances que ya se han logrado pero que lo lograron ellos no con la ayuda de la monusco de eeuu las fuerzas de paz deberían comenzar a abandonar este territorio de la república a partir de diciembre del 2023 en lugar de diciembre del 2024 como estaba previsto inicialmente es muy importante como además de este presidente no sólo no sólo les pidió encarecidamente que se retiraran de su país no también tomó la oportunidad de estar en ese en este evento y criticó el silencio total el silencio total que rige al consejo de seguridad de la onu ante los crímenes de guerra y contra la humanidad así como las violaciones de los derechos humanos en territorio congoleño hay una denuncia que viene repitiéndose desde principios de septiembre el líder congoleño envió una carta de hecho al presidente del consejo de seguridad solicitándole que se castigue a todos los autores coautores y cómplices de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad así como de violaciones graves de los derechos humanos del derecho internacional y de la carta de las naciones unidas en el territorio del congo porque pueden manifestarse contra rusia pueden manifestarse a favor de ucrania pero cuando ellos más lo necesitaron se quedaron completamente callados las naciones unidas en la república democrática del congo la con monusco sustituyeron en el 2010 a la anterior operación de las naciones unidas en esta región esto esto prácticamente se suponía que las fuerzas de paz ayudarían a mejorar la seguridad en el este del país donde los grupos armados han competido por territorio y recursos durante muchos muchos años sin embargo recientemente la presencia de un contingente de fuerzas de la paz de la onu en la república se ha vuelto cada vez más impopular la misión ha sido criticada por no proteger a los civiles de hecho en agosto estallaron protestas a gran escala contra el destacamento de la onu en gomo una ciudad de la república democrática del congo y por obvias razones los ciudadanos exigían que se retiraran a estas personas estas manifestaciones fueron brutalmente reprimidas por el ejército y más de 40 personas lamentablemente perdieron la vida en nombre por supuesto de la onu otra manifestación se realizó en julio del 2022 en la misma ciudad que dejó más de 15 personas fallecidas incluidos tres cascos azules así que los ciudadanos de la república democrática del congo ya no quieren a las fuerzas de la onu en su territorio es algo que se debe de aceptar porque ellos finalmente son quienes deberían tener el control de lo que ocurre en su país y si no confían su seguridad para lo que sería esta monusco este organismo que se dedique exclusivamente a ellos quiere decir que algo muy malo está ocurriendo en el congo y están tratando de ocultarlo por lo menos estos militares de la onu cuando prácticamente tienen todo el derecho de hacer y deshacer en esta república algo que esperemos el mandatario logre corregir y elimine a estas personas de su territorio si este vídeo te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima